¿Qué es el municipio de Amalfi? En el municipio hemos vivido el 60 o el 70% de la subsistencia del barequeo, artesanalmente, con batea, pala, barra. Representantes de la comunidad reconocen que con su decisión el pueblo de Cajamarca ejerce soberanía sobre su territorio, teniendo en cuenta que el Estado se compone de los territorios, la comunidad y las leyes. Y le dice a la multinacional preferimos el agua que en los actuales momentos y por lo que significa para la vida del hombre debe ser más importante el agua que el oro. Uno de los principales renglones de la economía de Amalfi está basada en la minería de oro de barequeo tradicional, por lo que se ve afectada directamente en los cambios de la legislación colombiana. Desde nuestros ancestros que nos enseñaron el barequeo artesanal, seguimos de pie y en la lucha para seguir sacando esa subsistencia para nuestros ingresos económicos. Dirigentes y pobladores ven con preocupación el ingreso de multinacionales, pues aseguran que no están en igualdad de condiciones, lo que hace que la situación sea más compleja para los barequeros. Y todos los días se cierra más el círculo y la minería de esa manera tiende a desaparecer, lo más grave sin una alternativa por parte del gobierno para estas personas que son un alto porcentaje de la población amalfitana. Actualmente en la localidad hay 49 títulos mineros vigentes. Esta es toda la información que se genera desde Amalfi. Sandra, continúa usted con más en estudio. Actualmente en la localidad hay 49 títulos mineros vigentes.